Hay una razón El diablo está enojado Hay una razón El diablo está enojado Hay una razón Visto, vive mi corazón Vive mi corazón Visto, vive mi corazón Visto, vive mi corazón Visto, vive mi corazón Visto, vive mi corazón Vive mi corazón Visto, vive mi corazón como la madre de tu corazón y hoy viene tu corazón y perdón de un lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!